El candidato presidencial por Podemos Perú denunció trato discriminatorio por parte del Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. La OMP me está poniendo trabas reales para la difusión de mis spots en la franja electoral. Cada candidato tiene su propia estrategia. Nosotros hicimos tres spots. El primero que hemos presentado ya debería haber salido del aire hace dos semanas y ser reemplazado por un nuevo spot que el Jurado Nacional de Elecciones no lo ha querido aprobar. Keiko Fujimori recorrió Coyique, en el distrito de Comas, acompañada de un gran número de simpatizantes. Vemos que hay mucha necesidad, entre ellos el otorgamiento de títulos de propiedad y los servicios básicos. Es lamentable que han pasado tantos años, tantos gobiernos, y lamentablemente no se ha avanzado mucho. Tenemos que darle un impulso a nuestra economía y nuestro planteamiento es hacer obras a nivel nacional que permitan generar puestos de trabajo y que permitan, además, mejorar la calidad de vida de las personas. Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular, anunció una alianza con un grupo de reservistas del Ejército, desvinculándose de Antaurumala. Nunca Renovación Popular va a apoyar a un criminal tipo Antaurumala que ha asesinado policías, reducidos y sin armas, nunca. Lo que yo he recibido hace varios meses ya, y varios meses de conversación, es el apoyo de los reservistas del Perú que pelearon en el CENEPA. César Acuña recorrió Piura, el candidato de Alianza para el Progreso, expresó que el gobierno ha manejado mal la crisis con el gremio de transportistas. Hoy más que nunca, mis hermanos transportistas quieren que el gobierno les escuche. Nadie se acuerda de defender a los transportistas. Invoco al presidente que tenga la capacidad de gestión, la capacidad de arreglar problemas. Johnny Lescano, aspirante al sillón presidencial de Acción Popular, y otros candidatos participaron del foro Proética, proponiendo soluciones contra la corrupción. Aprobar la ley que disponga, que el funcionario público, que le falle al país, que le haya robado un caso, sea un sol, no vuelve a trabajar en el Estado. El candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, propuso crear una cláusula en los contratos para evitar la corrupción. Todos los contratos ley, así como concesiones, que haya una cláusula anticorrupción, porque las obras lamentablemente no se llegan a cabo en el país, justamente por la corrupción. Entonces, si se detectan casos de corrupción en estos procesos, automáticamente se clausula, digamos, se elimina el contrato y se le da al siguiente postor. Verónica Mendoza, representante de Juntos por el Perú, apostó por la capacitación a funcionarios públicos para evitar casos de corrupción. Por una parte hay que hacer una normativa específica, ¿no?, para ponerle un límite a la puerta giratoria. Por otro lado, creo que tiene que ver con una política de sensibilización y capacitación que tiene que hacerse de manera permanente hacia todos los funcionarios del Estado. Marco Arana, aspirante a la presidencia por el Frente Amplio, cree que retirando las cláusulas de confidencialidad de los contratos del Estado, se podría eliminar gran parte de los sobornos. Las cláusulas de confidencialidad que existen en los contratos conducen muchas veces a temas de corrupción. Hay que revisar esas cláusulas de confidencialidad. Si las cláusulas de confidencialidad son para casos de corrupción, estas tienen que desaparecer. El Partido Popular Cristiano, liderado por Alberto Bengolea, suspendió su campaña política a nivel nacional hasta el sábado 20 de marzo, por duelo, tras el fallecimiento del fundador de esta agrupación política, Luis Bedoya Reyes.